que se llama Encuentro Republicano Federal, que es un partido que tiene una base en el peronismo, pero también en independientes, en una visión del centro nacional, que no tiene nada que ver con la lógica del kirchnerismo, que es una mirada vinculada con la historia de los 70, y una visión casi de izquierda, promarcista, que no tiene nada que ver con el destino argentino. ¿Y está lejos también del liberalismo? El liberalismo es una expresión que puede sumarse a Junto por el Cambio. En este momento Esper está queriendo sumarse, así que yo tengo una visión positiva de agrandar la base electoral de Junto por el Cambio. Yo estoy de acuerdo con un capitalismo productivo, no estoy de acuerdo con un esquema neoliberal financiero. Esto me parece que es un matiz o una diferencia que yo sostengo públicamente. La minería es el factor más importante que la provincia ha puesto en marcha. Yo conozco a San Juan desde la época del anterior gobernador Abelín, y bueno, hubo una transformación como puede haber en distintas provincias de la Argentina. Ese es un dato muy valioso, porque hay que aumentar las exportaciones de minerales, especialmente lo que significa el litio, el níquel, la plata, el cobre, que son los minerales del cambio climático. Por supuesto que si hay oro o plata, yo soy de la idea de que hay que sacarlo, y hay que cuidar el medio ambiente. Y aumentar habría que también sumar un poco a las regalías, porque el litio no está dejando mucho. Bueno, bueno, estas son políticas que hay que modificar también desde el marco nacional, junto con los gobernadores, porque la constitución del 94 le dio los recursos del subsuelo a la propiedad, al dominio de las provincias. Por lo tanto, bueno, me parece que lo que hay que tener es una política minera concertada con la Nación, hay que tener una política petrolera, gasífera, para alentar las exportaciones, para crecer en divisas, y eso hay que acordarlo también con todas las provincias.